Las autoridades capturaron en flagrancia a John Palacios, de 41 años, por hurto de varillas de hierro en una obra en construcción en el barrio San Francisco de La Paz, Cesar. En el momento de la captura se encontró material de construcción en su poder, con un valor estimado de más de 7 millones de pesos. La policía metropolitana de Valledupar, en la carrera 3 con calle 5, en el barrio San Francisco del municipio de La Paz, capturó en flagrancia a John Palacios, de 41 años de edad, quien minutos antes había sustraído varillas de hierro de una obra en construcción. En el momento de la captura se le practicó un registro a persona a Palacios, encontrándole en su poder 35 varillas corrugadas de media, que habían sido robadas de la obra. El maestro de la construcción denunció la falta de 150 varillas corrugadas de media y 50 varillas corrugadas de 5 octavo, con un valor estimado en 7 millones 500 mil pesos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.